José Mourinho José Mourinho José Mourinho El partido es emocional, está obviamente decepcionado con este resultado como estamos todos. Y cuando tú hablas un minuto después de terminar el partido, pues es duro de hablar con tanta decepción. Hablar de actitud es duro porque yo pienso que él y todos los que han estado dentro, pues querían hacer mucho mejor de lo que han hecho. Yo prefiero decir que no han sido capaces. ¿Es remontable este 4-1? Es remontable, sí. Muchas gracias por suerte. Chao, chao.